El comandante de las Fuerzas Militares alertó a sus generales sobre una posible oleada de acciones terroristas por parte del Estado Mayor Central. El ministro de Defensa le dijo a las disidencias de Iván Mordisco que la Operación Trueno en el Cauca no va a parar. Luego que un cabo tercero del ejército fuera asesinado por las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca y que el máximo comandante de ese grupo guerrillero pidiera cesar la Operación Trueno, el comandante de las Fuerzas Militares le ordenó a sus tropas intensificar las operaciones. Dijo que hoy nos enfrentamos a un nuevo desafío tras los pronunciamientos del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC y su anunciada intención de intensificar sus acciones contra la fuerza pública y la población civil. Dice que para solventar estas amenazas deben reforzar las instrucciones e incrementar la protección a la población civil, la seguridad del personal y las instalaciones e infraestructura crítica. El ministro de Defensa le respondió a las disidencias y advirtió que las operaciones no tienen por qué afectar el futuro de la mesa de negociación que se instalará el próximo domingo. Hasta que no logremos el control efectivo real del cañón del Micay no vamos a parar. Y esto no tiene por qué afectar la mesa que pretenden establecer el 8. El cese no tiene que la incidencia directa como que sea una condición para el establecimiento de la mesa. El ministro Velázquez explicó los acuerdos que espera se logren en esa mesa de diálogo. Que muy pronto lleguemos a un cese de hostilidades, que las comunidades dejen de sufrir. Que el Estado Mayor Central respete absolutamente el proceso electoral, que no haya ninguna injerencia, ninguna presión. El general Giraldo llamó a todas las fuerzas a trabajar en conjunto, vencer los celos institucionales y no generar fricciones. Gracias.